Pudiera tratarse de un autorrobo el cuantioso motín en efectivo que se llevaron los amantes de lo ajeno en el interior de las instalaciones de Telecom Telégrafos. De acuerdo con las evidencias que halló en el lugar personal del Departamento de Peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado, todo indica que este fue perpetuado por alguien que trabajaba en el lugar y que además sabía dónde estaban los 80 mil pesos de la caja de ahorro, al igual que en el segundo caso en el que se llevaron 90 mil pesos en efectivo. Además de la declaración de María Isabel Galera, coordinadora de Telecom también se ha citado a otras dos personas a declarar quienes están aportando datos importantes para esclarecer estos robos perpetrados en menos de dos semanas. Aunque por el momento los agentes judiciales aún están realizando las indagatorias pertinentes para solicitar una orden de aprehensión en dado caso de localizar a los responsables, el caso podría ser turnado a la PGR, ya que el robo ocurrió en una dependencia federal. Para Notención, Ricardo Casellanos.